5 maneras infalibles de detectar a un mentiroso ¿Qué puede ser más intrigante que una verdadera historia de detectives en la vida real? Leer caras Hacer suposiciones Encontrar la verdad O es un juego extraordinario, a menos que involucre algo serio, por supuesto Sin embargo, ¿qué pasa si te decimos que algunos consejos de detectives pueden ser útiles para averiguar quién es en verdad la gente que te rodea? No, no se trata de buscar mentiras en todas partes, sino de tener la capacidad de descubrirlas si existen Te sentirás como si tuvieras superpoderes Aquí hay 5 cosas que pueden ayudarte a descubrir si tu interlocutor no es sincero contigo Mira el video completo y como bono te mostraremos un asombroso método de 99% de eficiencia para distinguir entre las mentiras y la verdad ¿Listo? 5. Los mentirosos evitan referirse a ellos mismos En verdad, casi nunca lo hacen Seguramente puedes recordar alguna situación de tu niñez, como cuando rompiste la taza preferida de tu mamá ¿Qué es lo primero que todos solíamos decir? Mamá, tu taza favorita se rompió en la cocina ¿O no? Lo hacíamos porque intentábamos evitar cualquier tipo de castigo Y no teníamos ninguna prisa por hacernos responsables Hmm, parece que algunos adultos todavía utilizan esta técnica en sus vidas La verdad sobre la taza debería sonar de la siguiente manera Mamá, rompí por accidente tu taza favorita ¡Lo siento! Este patrón de comportamiento funciona para todas las personas Solo trata de notar si la persona en cuestión quiere poner la responsabilidad de algo en poderes de la naturaleza U otras situaciones abstractas 4. La actitud de un mentiroso es negativa En general, los mentirosos pueden ser negativos y pesimistas Fíjate en lo que suele decir la gente si llega tarde a la oficina o a una reunión importante Te lo apuesto, es algo así como Lo siento, llegaré tarde Este estúpido tráfico está atascado Todos los conductores son unos patanes ¿Acaso no fueron a la clase de educación vial? Te juro que no es mi culpa ¿Sabes por qué juran tanto y culpan a todos menos a sí mismos? Es pura psicología Mostrar actitudes negativas significa sentirse inconscientemente culpable por sus mentiras ¿Quién podría decirlo? 3. Las explicaciones de un mentiroso son tan simples como sea posible Nuestro cerebro está listo para ser útil todo el tiempo También funciona para las personas que van a engañar a alguien La cosa es que los mentirosos suelen explicar todo en términos simples Porque su cerebro se niega a pensar en una mentira complicada Los juicios o evaluaciones son cosas difíciles de calcular Un buen ejemplo es cuando reprobábamos un examen Por lo general sabemos que nos fue mal porque no estábamos lo suficientemente preparados Una mentira habitual en este caso es no sé por qué fracasé Aunque sea bastante sencillo admitir que no estudiaste lo suficiente 2. Un mentiroso usa palabras confusas A pesar de que sus explicaciones son simples Los mentirosos usan una estructura de oraciones complejas e intrincadas Con palabras innecesarias y detalles insignificantes pero plausibles Que les ayudan a inflar su engaño Probablemente esto se explique por su inseguridad O están tratando de esconder algo ¿Quién sabe? Ponte atento a las frases sobrecargadas y a las palabras innecesarias Así es como los mentirosos se muestran en los tribunales Imagínate una situación cuando un posible cómplice de un crimen Si es culpable será defensivo, negativo y demasiado parlanchín Si no es así, él te contará una historia sobre pasar su tiempo libre con su esposa Y un pequeño perro en casa Tus interlocutores habitualmente se comportarán de la misma manera ¡Compruébalo! 1. Los mentirosos usan demasiados detalles en una historia sencilla Cuenta en voz alta la historia de tus últimas compras Estamos seguros de que será algo así Fui a la tienda, compré todo lo que necesitaba Luego me fui a casa y vi mi programa de televisión favorito hasta la medianoche Sin detalles excesivos La misma situación con un mentiroso sería diferente Seguramente salió del apartamento y luego se reunió con su vecino José Estuvieron hablando de algo por exactamente 5 minutos Luego miró al otro lado de la calle y vio un camión azul cielo Alguien bajó de ahí en el supermercado de la cuadra siguiente Compró dos paquetes de palomitas de maíz y una bolsa de patatas En su camino de regreso se detuvo a fumar durante 3 minutos Y mientras fumaba vio a la pequeña hija de la vecina En casa cocinó durante 2 horas Cenó y luego se acostó y se durmió Un mentiroso piensa que los detalles hacen que una historia suene verídica En realidad no memorizamos nuestras acciones habituales Hay un consejo para este punto Si no estás seguro sobre una persona pídele que te cuente una historia desde el principio Si estás hablando con un mentiroso estará atrapado en todos sus imaginarios detalles excesivos Simplemente inténtalo y comparte la experiencia en la sección de comentarios de abajo Será interesante Y finalmente aquí está el bono que te hemos prometido Es tan simple como que los ojos de la gente nunca mienten Imagina que todos los consejos mencionados anteriormente Demuestran que la persona es sincera Pero todavía no estás seguro Esto puede suceder Entonces no queda nada excepto observar la reacción ocular de la persona Científicamente hablando Cuando sabemos que estamos diciendo mentiras no podemos sino sentirnos nerviosos Esto conduce a un batir más rápido del corazón y a una dilatación de las pupilas Todo lo que necesitas hacer es la pregunta que quieres que te respondan Y ver al interlocutor directamente a los ojos cuando se expresa Ahí verás todo lo que necesitas saber Por cierto, no solo las pupilas pueden revelarte las mentiras Sino la imposibilidad de mirar hacia atrás De todos modos, esperamos que esta información sea útil para ti Y así nunca dejarás que nadie te engañe Comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo del video Y presiona el botón me gusta No olvides suscribirte para unirte al lado genial de la vida ¡Suscríbete al canal!